Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy como veis, os pensaréis que estamos en Sunflowers o algo por el estilo, no, 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 no Esto no es Sunflowers, esto es un Metaverso que se llama Proyecto Asis Que nos acaba de presentar por aquí nuestro colega Danny Trasher, así que gracias desde aquí, desde el vídeo A Danny Trasher, porque estamos aquí en directo Y nos lo ha enseñado él, y básicamente Es como veis un juego gráficamente, literalmente Igual que el Sunflower Farmers, de hecho me da el personaje Es el mismo personaje que nos encontramos en Sunflower Farmers Si entramos en la página, hay muchísimas Cosas iguales, tenemos las estatuas, tenemos aquí Los girasoles incluso, vale, tenemos los propios Girasoles del juego, vale, que quiere Decir esto, vale, que quiere decir esto Os voy a presentar un poquito el proyecto, lo acabamos De encontrar, lo único que sabemos Así principalmente, es que es un Metaverso en el cual podemos ganar dinero, no Propiamente jugando, sino con distintos Staking o con recompensas de eventos que suelen Hacer, entonces no es un juego Pero si que es un Metaverso en el cual, como veis, yo puedo Pillar aquí mi personaje, que es que esto es literalmente Sunflower Farmers, y podemos movernos Por las distintas partes del mapa Incluso podemos hacer cositas muy Interesantes, como distintos stakings Podemos hacer también distintos Swaps, podemos abrir directamente También lo que sería mintear Personajes, vale, en el propio juego, que en principio Creo que son como skins o algo por el estilo Podemos abrir incluso la página de CoinGecko desde aquí, vale, al final es un Metaverso Bueno, esto todavía no está habilitado, parece Pero básicamente es un Metaverso que lo que intenta Debe ser como fusionar un poquito Todo lo que serían estos proyectos Relacionados con lo que serían los proyectos NFTs, la BSC y demás, porque este proyecto Está en la BSC, es muy similar a Sunflowers Gráficamente, pero está en la BSC en este caso Entonces, bueno, es muy Interesante por esta parte, está ya el token Aquí desde hace tiempo, de hecho Veis que el 13 de Octubre se listó El token, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Quiere decir esto que Que lo que sería Sunflowers Farmers Es una copia? No, no se puede decir tampoco a lo mejor O no se puede saber que sea una copia o no, vale No se puede saber realmente si es una copia o no Realmente la funcionalidad del juego es distinta Esta es un Metaverso y Sunflower Farmers Es directamente un juego, vale, en el cual Podemos generar con él directamente jugando Esto es más estilo Metaverso En el cual podemos realizar distintas acciones Dentro de la propia BSC, es decir Podemos hacer intercambios incluso en PancakeSwap He estado probando antes en PancakeSwap Y hemos podido hacer, de hecho también tenemos aquí Novedades de la BSC Quieren hacer como un Metaverso parece En el ambiente de Sunflowers Que realmente este juego está desde antes de Sunflowers Parece ser, por lo que hemos estado descubriendo, vale Entonces, quería comentaros esto Y os estoy trayendo este vídeo simplemente para Informaros de que realmente Hay algo antes de Sunflowers Y después de Sunflowers Farmers En este sentido Porque como veis es un juego muy similar No se del todo si habrá llegado a ser una copia O algo por el estilo Puede ser que hayan utilizado Lo que serían Distintos assets, vale Es decir Que hubiesen utilizado pues Los assets básicamente son Para que os hagáis una idea Como unas plantillas de personajes De todo, vale Para hacer lo que es el juego O Y este mismo proyecto, vale Hayan utilizado los mismos assets O puede ser que si realmente Hayan cogido los de Sunflowers Las ideas y los personajes de aquí Yo creo que la opción más lógica No estoy seguro, vale Como siempre Esto se basa obviamente en suposiciones Pero yo creo que Simplemente son assets, vale Es decir Estos son assets Simplemente son plantillas Las cuales ya deben estar Desde hace tiempo En lo que es el mundo de los videojuegos Y las han cogido para realizar Estos dos proyectos Y justo han coincidido Que son las mismas, vale No creo que sea exactamente una copia Pero si que vemos Que es exactamente igual Y el proyecto ya había salido de antes Este de Oasis Que como vemos Es un Es básicamente un metaverso En el cual podemos realizar Distintas acciones Y está bastante interesante Como veis Tienen un 20% para recompensas Ecosistema Bueno esto podéis echarle un vistazo Vosotros en más adelante Simplemente quería traeroslo Para que veáis un poquito La diferencia Vamos a hacer un poquito De cosas por aquí Para que veáis Pero me ha sorprendido muchísimo Que ya existiese Un proyecto Pues con los mismos assets En este caso Suponemos que son Por ejemplo Por aquí abajo Veis que no puedo irme Pero vais a ver que después del mapa Hay más mapas Hay más mapas Por así decirlo Entonces por esa parte está guay Y es online Es decir Este pibe Que es John Es una persona de verdad En principio Es decir Son servidores online Con los cuales podemos entrar Con otras personas Y justo aquí Lo está tapando Lo que es mi cara Pero veis que por aquí Hay como un pequeño relieve No sé si se ve por aquí Como en gris Eso es un chat ¿Vale? Eso es un chat Con el cual podemos hablar Con otros jugadores Por lo tanto Es literalmente un metaverso Que ya parece que lleva Un tiempo desarrollado Y que poco a poco Van metiendo cosas Como veis Podemos movernos Por distintas partes del mapa Tenemos aquí incluso Un exchange Que es literalmente PancakeSwap Lo único que hace es como abrirte El PancakeSwap aquí Y puedes realizar transacciones Y luego tenemos por aquí Distintas granjas Que básicamente son para hacer Staking ¿Vale? Entonces bueno Es como una manera de englobar Muchos aspectos que hay en la BSC Que es de lo que tratan Muchos metaversos En un solo juego O proyecto Metaverso Vamos a llamarlo Pero es un metaverso Muy visual Como estamos viendo aquí Entonces bueno Por esta parte más sorprendido Como os digo Que haya un juego tan parecido O un juego a un metaverso Tan parecido a Sunflower Farmers Y que haya salido anteriormente Por eso quería traeros este vídeo Estilo curiosidad No estoy diciendo Ni mucho menos que invertáis En el token Ni nada por el estilo Porque al final Son proyectos totalmente distintos Únicamente son iguales gráficamente Es decir Son iguales gráficamente Pero son distintos En lo que es el tema de la función Esto es un metaverso Lo otro es un juego Funciona de formas distintas Y obviamente Con este juego Como os he dicho Estaríamos ganando En el caso de que Quisiésemos invertir En distintos staking Perdón Totalmente distinto Me ha sorprendido mucho Que existiese esto Por eso quería traeros el vídeo Y informaros De que realmente Parece ser que Lo que es Sunflower Farmers Es básicamente Pues un conjunto de assets Que han cogido Y que son muy parecidos A los de este proyecto Que encima había salido antes Entonces Me ha llamado muchísimo Muchísimo la atención Está poniendo alguien por el chat Que miramos por aquí Al calvo Que está al lado del cuadro azul No le veo No le veo al calvo No sé dónde está el calvo Por aquí Pero debe haber también Incluso los personajes Que muchos son parecidos De hecho el personaje principal Que es este de aquí Es el que podemos ver En Sunflower Farmers Cortando con el hacha O sea Hay literalmente personajes Muy muy parecidos Y de hecho aquí Deben estar también Personalizados incluso Porque tenemos también Lo que serían los lagartos Estilo Coin Gecko ¿Vale? Eso está muy muy igual Y por lo que intuyo Los NFTs que miramos aquí Son como skins Que podemos utilizar En el propio metaverso No sé si vosotros En vuestro momento Jugasteis o conocisteis Lo que es el Club Penguin El Mundo Gaturro Todos estos juegos De este estilo Pues bueno Más o menos Un metaverso En pocas palabras Es esto Es un metaverso No tengo mucho más que añadir Tenéis por aquí el proyecto Por si queréis echarle un vistazo A lo que es El Lead Paper Que es básicamente Como un White Paper Que aquí explica un poquito Todo el tema del proyecto Tenemos también aquí Un One Pager Donde aquí también Nos comentan un poquito El tema de los tokenomics Todo un vistazo Nos lo ponen aquí Acerca de lo que es El proyecto Y también Eso Que sepáis que el token Por ejemplo Lleva desde el 12 de octubre Listado Y por lo tanto Vemos que es un proyecto Que ya lleva tiempo por ahí Rondando Y es muy 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 Parecido a Sunflower Farmers Ya está No quiero enredarme más Porque esto era simplemente Un video informativo Para que sepáis Esta pequeña curiosidad En cuanto a lo que es este proyecto Y que sepáis que existe Me ha llamado muchísimo la atención Como he dicho Como lo he dicho antes No quiere decir Que sea ninguna copia De Sunflower O sea No quiere decir Que Sunflower Farmers Sea una copia De este juego Ni nada por el estilo Simplemente quiere decir Que posiblemente Hayan cogido los mismos assets Que ellos A lo mejor Si es una copia literal Pero no creo Simplemente supongo Que habrán cogido los mismos assets Así que bueno Esto Muchísimas gracias A todos por ver el video Muchísimas gracias También a los que estáis ahí Detrás de la pantalla En el Twitch Ahora mismo Mientras estoy grabando Este video de Youtube Espero que os haya gustado A todos esta pequeña explicación Sobre lo que es este metaverso Super parecido A Sunflower Farmers Tanto a los que estáis aquí En Twitch Viendo lo que es el directo Como en Youtube Ya sabéis Los que estáis viendo en Youtube No os perdáis ningún directo más Porque aquí salen literalmente Joyitas Día a día Vamos descubriendo cosas nuevas Y cada día Me sorprendo más Muchas gracias también Vuelvo a repetir a Danny Tracer Que es el chico Que me ha estado Mandando lo que es este proyecto Porque no tenía ni idea De que existía Y que es uno de los fieles En Twitch Así que muchas gracias Danny Y nos vemos En el próximo video Adiós